Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo de Singular Green, donde vamos a hacer un análisis de una muestra de agua para ver cómo calculamos el sistema de depuración de una piscina natural. Cuando nosotros vamos a hacer una piscina natural, lo primero que solicitamos al cliente es una muestra de agua, del agua con la que va a llenar la piscina. Es decir, no del agua que tiene, por ejemplo, si tiene una piscina que ya existe, no del agua que está en la piscina, porque esa agua ya no se puede utilizar a tener cloro en muchos nutrientes, sino del agua con la que la va a llenar. Agua del grifo, agua de pozo, agua de riego, sea cual sea la fuente de agua, agua de manantial. Es decir, cualquier agua sirve para ser analizada. Entonces, ¿qué parámetros vamos a necesitar medir en esta botella para saber por dónde van los tiros? Es decir, si vamos a tener problemas, qué problema vamos a tener, qué especies tenemos que colocar, cómo dimensionar el sistema de depuración. Pues necesitamos medir, por un lado, fósforo, que ya en otros vídeos os he explicado que el fósforo es el parámetro más importante en una piscina natural para garantizar su funcionamiento. Por otro lado, pH y conductividad. Entonces, vamos a empezar por medir el fósforo. De todas formas, lo vamos a hacer con una serie de aparatos de acuariofilia, es decir, una serie de medidores que se pueden comprar en cualquier tienda de acuariofilia, en cualquier tienda online, y que podéis tener vosotros en vuestra casa. Es decir, no vamos a utilizar los medidores de laboratorio que utilizamos normalmente, porque el objetivo de este vídeo es que vosotros aprendáis a analizar el agua. Entonces, vamos a empezar por el fósforo. Para medir el fósforo, vamos a utilizar este medidor que mide en partes por billón. Entonces, este medidor en concreto, lo que se hace es que se coloca en el agua este reactivo, y el propio medidor lo analiza y te dice la cantidad de fósforo que tiene, como ya digo, en partes por billón. Bien, nosotros, cuando ya hayamos hecho la piscina y esté en funcionamiento, vamos a necesitar que el fósforo esté por debajo de 10 partes por billón. En función de la cantidad de fósforo que tenga el agua que nos entra, tendremos que colocar más cantidad de plantas y más zonas de depuración para absorber esa cantidad de fósforo. Es decir, si nos entra un fósforo de 50 o de 100, pues vamos a dimensionar la zona de depuración y las plantas para absorber esa cantidad de fósforo. Si queréis saber más sobre esto, podéis apuntaros a nuestro curso online, donde explicamos exactamente cómo se realiza este cálculo. Entonces, pues vamos a empezar. Tenemos aquí dos vasitos, uno lo vamos a utilizar para el agua que desechamos y otro para medir pH y conductividad. Entonces, cogemos el agua que nos han enviado. Tenemos este medidor que se llena hasta 10 mililitros. Lo primero que hay que hacer es limpiarlo con el agua que nos han enviado. Lo llenamos un poquito. Y lo limpiamos. ¿Por qué? Porque del anterior análisis que hemos hecho, pues pueden quedar restos que nos pueden cambiar la medición que estamos haciendo. Entonces, lo primero es limpiar bien lo que es el recipiente donde vamos a hacer el análisis. Y lo tiramos en el vasito del agua de desecho. Es importante que no crucéis los vasitos. Hay uno de agua de desecho y otro de agua para medir. Si echáis uno en el otro, como siempre me pasa a mí, entonces ya os fastidéis todo y hay que volver a empezar. Llenamos el vasito hasta la línea que tenemos aquí de 10 mililitros. Ahí está. Si nos pasamos un poquito tampoco pasa nada. Es decir, si nos desvía un 5% en la medición, eso no nos va a afectar sensiblemente. Entonces tenemos aquí el medidor. El medidor lo voy a orientar hacia vosotros para que lo veáis. Lo primero que hay que hacerle es un clic. Y se enciende. Cuando está encendido, entonces metemos la muestra del agua limpia sin reactivo. Pero antes de hacer esto, lo que voy a hacer es ya prepararme lo que es el reactivo. Porque si no me preparo el reactivo, luego resulta que el cacharrito este en 3 minutos se apaga. Y es un desastre. Porque después estás haciendo esto y mientras haces esto y hablas en el vídeo, tardas un montón. Y entonces cuando vas a poner el reactivo, se te apaga y tienes que empezar todo el proceso otra vez. Entonces ya tenemos el reactivo abierto. El reactivo son unos polvitos blancos. Lo voy a preparar así, en cuñita, para echarlo. Entonces tenemos, hemos puesto ya la botella sin reactivo aquí y le damos al botoncito. Entonces hará ahí unos parpadeos y pondrá C2. A ver, C2. Entonces cuando pone C2, se saca la botella y ya se le pone el reactivo para la medición de fósforo. No hemos puesto el reactivo. Tenemos que hacer que se disuelva y tenemos que hacer todo esto antes de 3 minutos, que no se nos apague el cacharrito. Es decir, tenemos que conseguir que se disuelva. Entonces si os fijáis, aquí salen como unas burbujitas. Esas burbujitas, si las dejamos, nos van a distorsionar la medición. Bien, entonces tenemos que ir haciendo así hasta que se eliminan todas las burbujitas. Si hay que hacer algo de polvillo, podemos hacer así. Entonces vamos haciendo así hasta que se van todas las burbujitas que hay en el bot, que se le queda transparente. Y ya lo ponemos aquí. Y mantenemos apretado hasta que aparece un contador. ¿Vale? Va a tardar 3 minutos en hacer el análisis. Mientras duran estos 3 minutos, vamos a ir poniendo el agua aquí y vamos a hacer el análisis de pH y de conductividad. Llenamos el vaso, que no es el vaso de desecho, que es el vaso que está vacío. Lo llenamos con agua. ¿Vale? Y cogemos los medidores de pH y de conductividad, que estos son los medidores comunes que podéis encontrar en cualquier lado. Ese es un medidor de pH. Lo encendemos, si se quiere encender. ¿Vale? Y lo introducimos en el vaso. ¿Vale? Y esperamos a que nos dé la medición de pH. Este tarda un tiempo en dar la medición de pH. Y lo mismo hacemos con el de conductividad. Lo introducimos en el vaso y esperamos a que nos dé la medición de conductividad. Vamos a ver esto cómo va de tiempo. Le quedan 2 minutos todavía. Entonces, ya tenemos la medición de conductividad. La medición de conductividad, si os fijáis, es 595. ¿Vale? 595 microsiemens. Es un agua, pues aquí en Alicante es el agua típica que hay. Es decir, para que os hagáis una idea, un agua muy buena, un agua tipo lanzarón, pues tiene 30-80. ¿Vale? Un agua calcárea de una zona así regulera como es Alicante, pues tiene 600, 500, 700. Y un agua mala, pues como puede ser en zonas que tienen ya pozos salinos y todo esto, pues puede tener 1.000, 1.300, 2.000 o incluso 3.000. Yo nunca bebería un agua de 3.000, eso es una burrada. Pero para piscinas naturales no importa. Es decir, a la hora de la conductividad, lo único que te va a afectar la conductividad en la piscina natural es a la hora de seleccionar las especies. Claro, si tú tienes una conductividad de más de 1.000 y quieres colocar un potamogetón Natans, pues el potamogetón Natans se va a morir. Porque no aguanta una conductividad de más de 200. Pero si, por ejemplo, quieres poner un potamogetón Pectinatus que aguanta hasta 20.000 de conductividad, pues puedes ponerlo perfectamente. Entonces la conductividad afecta la selección de especies. Pero vamos, parece que el pH está en 7,6. Entonces 7,6 es un pH calcario. Eso significa que las gravas que vamos a tener que seleccionar para absorber el fósforo van a tener que ser de tipo calcario o que funcione en un entorno calcario. Y las plantas que vamos a seleccionar para que funcione la piscina también tienen que ser del tipo calcario y funcionar en pH básicos. Porque igual que hay plantas de suelos ácidos y plantas de suelos básicos en jardinería, también en las piscinas sucede así. Es decir, si tú pones una planta de agua ácida en agua básica, esa planta se muere. pH 7,6. Entonces tenemos pH 7,6, conductividad de 600 y 30 de partes por billón de fósforo. 30 partes por billón de fósforo es un agua que está muy bien. Es decir, porque solo tenemos que bajar desde 30 hasta 10. Es decir, eso va a hacer que la zona de regeneración sea más pequeña. Como ya os he explicado, si queréis ver cómo se calcula una zona de regeneración, que eso daría para otro vídeo entero, pues podéis apuntaros a nuestro curso online y ahí os explicamos cómo se realizan estos cálculos, qué especies son para aguas ácidas, qué especies son para aguas básicas y por menores a la hora de hacer piscinas naturales. Bueno, pues con esto que habéis visto, hemos hecho un análisis básico de lo que sería el agua de llenado de una piscina natural. Es decir, también podríamos intentar averiguar otros parámetros como es el azufre o es la cantidad de nitrógeno, pero ya solo con estos parámetros ya vamos a saber todo lo que necesitamos para dimensionar la piscina y saber si la piscina va a funcionar, si el agua es buena o es mala y qué problemas o no problemas nos va a dar. Si os ha gustado este vídeo podéis dejarnos un like o un comentario pidiendo que haga más vídeos como este y si queréis aprender más sobre piscinas naturales y sobre cómo hacerlas o incluso si queréis instalar piscinas naturales podéis preguntarnos, podéis solicitarnos ser distribuidores, podéis apuntaros a nuestro curso y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, hasta luego.